Hola, bienvenido a la clase pasada aprendimos a instalar el complemento en Firefox, tanto en Windows como en Linux y bueno, ahora lo que te voy a enseñar es a utilizar estos complementos o de qué manera se utilizan para eso, bueno, ahorita voy a estar trabajando y enseñándote en el sistema Linux y vamos a ver cómo utilizarlo, básicamente es igual la utilización en Linux que en Windows Bueno, ¿qué es ahora lo que voy a hacer? Recuerda, siempre que queramos utilizar este conector con el complemento del navegador tienes que abrir Sotero, ya que si no lo abres no puede establecer la conexión entre el conector que se encuentra en el navegador y el programa y el software o la base de datos en donde estás guardando tu información Habíamos visto la sección anterior que podíamos crear colecciones, aquí voy a poner colección 1 y en estas colecciones crear registros a mano y ponerle el autor y el nombre, entonces yo le pongo aquí un autor y acá pero todo era a mano, o si no tenías que ingresarlos mediante su ISBN El Sotero conector lo que nos va a ayudar es a compilar o a recolectar esta información de una manera más rápida y esto se debe a que pues ya una vez que estamos buscando la información en lo que son los gestores bibliográficos en internet pues podemos guardar esta información de una manera más rápida y más sencilla que si la tenemos que meter a mano Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero tienes que saber cómo buscar información y cómo buscar artículos académicos y capítulos de libros académicos a través de internet Casi siempre lo que hacemos es buscar en Google, ¿no? Arqueología maya Y pues Google te va a mandar a un montón de páginas web Pero hay varias páginas web o la mayoría a las que nos mandan son páginas en las que pues no son ni artículos académicos ni libros académicos Entonces tienes que aprender un poco cómo navegar a través de internet y cómo recibir información académica Y bueno, el navegador común de Google no es la opción Acá abajo te voy a dejar un material complementario Este, bueno, en los materiales complementarios de esta lección te voy a dejar un PDF en donde viene explicado cómo entrar en estos navegadores, cuáles son los más comunes Tenemos por ejemplo a el Xavier, nada más que este se paga J-Store o también está este Google Scholar Google Scholar es una herramienta muy fácil si tú buscas Google Scholar en Google te va a mandar a este o es Google Académico y es un buscador que sólo se dedica a buscar en lo que es el ambiente de artículos académicos Entonces, si yo le pongo aquí Arqueología Maya Ahora me va a mandar a puros artículos, libros que están en, algunos están en PDFs ¿No? Por ejemplo Palenque, el inicio de la aventura arqueológica maya de Carlos Navarrete Este está en Google Books Y aquí está el libro Me mandó al capítulo específico que habla sobre los mayas Esa donde me mandó por default Google Pero en realidad es todo el libro el que nos está mostrando Y bueno, si te fijaste bien El Sotero Conector nos acaba de poner acá arriba un librito que dice Save tu Sotero ¿De dónde? De la fuente que es Google Books ¿Sí? Si yo tengo abierto Sotero Ojo, siempre tienes que tener abierto Sotero Y ahorita lo tengo abierto y no tiene nada Y si yo vengo y le doy aquí Le doy clic en salvar a Sotero Listo Me acaba de decir guardado a tal colección Y el nombre Si yo me voy a Sotero Aquí lo tengo Es un libro Su título Su autor La editorial La fecha Todos los metadatos que puede sacar De Google Books Que es la fuente de la que lo sacó De la que yo le dije que lo sacara Entonces así ya hace mucho más fácil el registro Bueno, este solo está ligado al URL de Google Books Pero por ejemplo ¿Qué pasa si yo estoy navegando en J-Store? Está J-Store Y aquí en J-Store yo busco Este... algún tema, ¿no? Este... anatomía No lo sé, para salir un poco de la arqueología Y entonces me encuentro estos Estos capítulos de libros O artículo de revista Aunque básicamente aquí como está el botón de Download PDF en gris No se pueden descargar los PDFs Te voy a enseñar cómo es esto Si yo guardo... si yo digo Este me interesa ¿No? Le doy clic Y me manda aquí A la página del archivo en J-Store ¿Sí? Y como ves acá el complemento de Sotero Ahora ya no me puso un librito Ahora me puso una hojita Una página Y esto es porque Reconoce que es un artículo No un libro completo Entonces yo le voy a decir Que este me interesa Y guardalo a Sotero Y listo Si yo me voy A mi... a mi programa de Sotero Ya está aquí Instituciones Académicas y Científicas de Venezuela Tatatatata Y todos los metadatos, ¿no? Entonces ya lo tengo agregado a mi colección de Sotero Pero... Solo tengo el registro No tengo el PDF El PDF no está Porque en la página de J-Store El PDF lo cobran Y no es de lectura... De lectura libre ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo Me voy aquí Es jeroglíficos y arqueología maya Que encontré en Google Scholar Bueno, este no me lo va a guardar ¿Eh? Porque este ya es un PDF Y si yo le doy clic aquí Save tu Sotero Ahí dice Web Page With Snapshot Lo único que va a hacer en Sotero Es guardarme Esa URL que está ahí arriba Y ningún metadato Porque no estoy en un sitio Que incluye metadato Entonces este lo voy a cerrar Y vamos a buscar otro Por ejemplo, este de Dialnet Me tiene que mandar al sitio de Dialnet No me mando al sitio de Dialnet Vamos a abrir uno de Dialnet Dialnet es otro portal Que te ayuda a buscar artículos académicos Y por ejemplo Aquí si yo le pongo Este, Antropología Listo Aquí me mandó Lo que tiene de Antropología Y yo digo Bueno Me interesa Este Aquí está Y incluso aquí me dice Que aquí está Acceder al texto completo Como puedes ver Acá Sotero Ya me Puso Esto que dice Save tu Sotero ¿Por qué? Porque ya Se dio cuenta De que estoy Navegando por Dialnet Que esto es un artículo De revista A partir de los metadatos Que contiene la página web Y lo puedo salvar En mi Base de datos de Sotero Si yo Le digo aquí Salvar a Sotero Listo Me lo está guardando Y si yo me voy A mi Sotero Aquí está El registro Museos de Antropología Antropología de los museos Y todos sus metadatos Y bueno Así puedo yo Agregar más rápidamente Los este Los registros Sin embargo Aquí hay otra cosa Que por ejemplo Este Me lo está poniendo En mayúsculas Y tiene un título En español Y un título En inglés Entonces esto Habría que acomodarlo Lindorf Que es el apellido De la autora También me lo está Poniendo en mayúsculas Habría que acomodarlo Directamente aquí En la base de datos O una vez Que empecemos A trabajar En el procesador De texto Hasta el final Cuando ya se tiene Que editar Lo vamos a ir viendo Como Cómo se puede editar O cuáles son Las dos formas De hacer La edición Si aquí tú Lo estás capturando Bueno yo puedo decir Le quito el título En inglés Y me quedo Con el título En español Pero pues sigue En mayúsculas Y aquí puedo Ya acomodarle Y es Lindorf Y lo pongo En tipo oración Mayúscula La principal Y minúsculas Las que sigue Ahora aquí Sotero te guarda Automáticamente El URL Del cual Lo está sacando Por si quieres ir Y revisar la página O revisar el PDF En este caso También Aquí te está incluyendo El URL Al sitio Del cual tú Lo obtuviste Pero ahora Hay otros sitios Eso depende mucho De la revista Y de que Sean libres Los artículos Por ejemplo La revista Radio Carbón Que publica Puros artículos Que corresponden A datación Por Radio Carbón En arqueología Pues no sé Tú puedes Buscar aquí Algo que te interese Sobre el tema Pero lo que tiene Esta revista Es que por ejemplo La mayoría De sus artículos Son de acceso libre Entonces tú puedes venir Darle clic a alguno El que te interese Y como puedes decir Dice Que te permite El acceso Puedes ver el PDF Pero a diferencia De lo que acabamos De hacer Por ejemplo Con este Que si nos permitía Ver el PDF Pero tenemos Tenemos que entrar Directamente Al sitio De Dialnet Y desde ahí Descargar el PDF Esta página De Radio Carbón Y así hay Varias páginas Que te permiten Hacer este tipo De asociación Si nosotros Estamos aquí Y decimos Bueno Lo quiero guardar Con Sotero Salvar con Sotero Le doy aquí Y me dice que Ha salvado Ese PDF Ese registro ¿No? Y si yo me voy A Sotero Aquí está Mi registro Me puso Mi puntito azul De archivo Pero a diferencia De los demás No solo me puso El URL Del cual Yo lo estoy Descargando Sino que también Me puso Este Full Text PDF Como el PDF Es de acceso Gratuito Entonces Automáticamente Me asoció Su PDF A mi Este A mi registro De Sotero Ahora Este PDF ¿Qué diferencia Tiene con Los archivos Adjuntos? Este No es Ni un No es un Archivo adjunto Que esté Ni en tu Máquina De forma Local Si En tu Fichero De bibliografía Ni tampoco En el Fichero De Sotero De bibliografía Este PDF Está ligado Directamente A la página De la revista Cambridge.org Core Service Lo que diga Su URL Si yo le doy Doble clic Aquí Me va a abrir El PDF Aquí está Lo que hizo Sotero Fue Que al momento De que yo le di Doble clic Descargó Automáticamente El PDF De internet Y me lo muestra En pantalla De esta manera Es un poco Más Sencillo También la recolección Y la asociación De los documentos Ojo Porque De esta forma Tú no tienes De ninguna manera El PDF De manera local O de forma local El PDF Sigue en línea En los servidores De la revista Y solo cuando Tú le das clic Sotero Lo va a descargar Para que tú Puedas tener acceso A este PDF Y así hay varios Registros Hay algunos Registros Que no te van A incluir Nada Como este O registros En los que Sotero Te va a guardar La página O registros En los que Incluso Te ligue El PDF Y tú lo puedas Abrir directamente Desde Sotero ¿Sí? Eso Como ya te lo Te lo dije Depende Y varía De acuerdo A la revista Al nivel De acceso Que la revista Le da a sus Usuarios A través De internet Ahora Como viste Todos los Todos los Registros Que yo he estado Guardando Solo se han guardado En la colección 1 Que es la que Acabo de crear Si yo me voy A mi biblioteca Bueno aquí van a estar Todos Porque recuerda Que en mi biblioteca Te van a aparecer Todos tus registros No importa Las colecciones Pero si yo Si yo hago esto Y le digo Nueva colección Y le digo Colección 2 Listo Ya tengo una Colección 2 Que ahorita Está vacía Y acá en colección 1 Bueno este Ya tengo Tengo más Información ¿No? Pero si yo me voy A colección 2 Y Sigo navegando Y no sé Este veo Este por ejemplo Le doy click Navegando en internet A un Artículo Capítulo Del libro Que me parezca Interesante Listo Ya por fin Entró a uno Aquí está Entonces Estamos en este Otro artículo Y yo estoy Posicionado En mi colección 2 ¿Sí? Porque aquí fue La última vez En la que yo Me metí a Sotero Estoy viendo El artículo Y digo Y digo Este Está bien Y le digo Salvar a Sotero Y listo Me lo guarda Pero como ves aquí Me lo ha guardado En la colección 2 Porque es en la que yo Estaba posicionado La última vez Que estuve en Sotero Si yo le digo Acá Colección 1 Me lo mandó A la colección 1 Y la colección 2 Está Está vacía Entonces Para el registro Hay De dos formas O una Yo estoy en mi colección En la que yo quiero guardar Y en internet Le doy guardar Y me va Me va a guardar Ese registro Automáticamente En la última Colección En la que yo me posicioné Si estoy en mi biblioteca Me lo va a guardar En mi biblioteca Si estoy en colección Me lo va a guardar En la colección En la que yo Esté posicionado Ahora puedes Este Guardar Registro por registro O también Sotero Te permite Por ejemplo Esta página Tiene 35 resultados De la búsqueda Que yo realicé En su base de datos De la revista Y aquí Sotero Te pone Una carpetita No te pone Este Solo una hojita O un libro Te pone una carpeta Si tú le das click A esta carpeta Te va a aparecer Esta ventana En la que te van a aparecer Todos los Registros Que tiene esa página Ordenados por título Aquí tú puedes elegir Los que quieras Le puedes ir Incluso seleccionar todos Todos me interesan Guardarlos Entonces lo que voy a hacer Es seleccionar todo Y darle ok Me lo está guardando En mi colección 2.1 Que es donde yo Estaba posicionado Hace rato Antes de minimizar El programa de Sotero Pero si yo le digo No, sabes que No me interesan ahí Pónmelos Solo en la colección 2 Ya le di Me salí Aquí Ya me volvió a abrir El conector Pero si yo me voy a Sotero Y me voy a mi colección 2 Ahí están Ya los Los acaba de meter Este Y guardar a todos En la colección 2 Que es donde yo Le había Le había dicho Que los Que los guardara Me incluyo Cada uno De los De los Este De los registros Pero por ejemplo Este de aquí No tiene autor Golf of Mexico Orca Basin Vamos a revisar Es este Y efectivamente Creo que no tiene autor Bueno Así Así lo tienen En la base de datos Habría que entrar Y ver El El Artículo Ahora si te das cuenta No a todos Los adjuntó A algún archivo Este Lo adjuntó Solo A un A un URL Este Otro Lo adjuntó Al PDF Completo Este Otro Solo Lo adjuntó Al URL Este Otro De acá Lo adjuntó Al texto Completo Este A un URL Y este Solo A un URL Y la mayoría De los Más No los adjuntó A ningún Archivo Pero el URL Aún así Queda guardado Aquí mismo En el Registro Ahora si te das cuenta Al momento de guardar También todo esto Incluyó Etiquetas Todas las etiquetas Que tienen esos artículos Como palabras clave También Me las incluyo Porque están Registradas en la base De datos del sitio Entonces Con esta forma De integrar Este Los registros Ya sea Desde una página Uno por uno O por carpetas Eligiendo todas Tú tienes que elegir En donde los vas a guardar Y lo que te está guardando Sotero Es La información De metadatos Si el registro Tiene archivos adjuntos Te los va a adjuntar Bueno ahorita si ves Mira Ya empezó a llenar Más puntitos azules Porque Sotero No había terminado El trabajo De adjuntar cosas Si Acá me está adjuntando Principalmente Está adjuntando Este Sitios Este por ejemplo Si me lo adjuntó En un pdf Este otro También tiene un pdf Si Entonces Sotero Sigue trabajando Revisando la información De estos Pero también Nos mandó Las palabras clave Las palabras clave De cada De cada artículo Y bueno Así es como Tú puedes utilizar El conector de Sotero Ya sea para ingresar A tu base de datos Artículos Uno por uno Registros Uno por uno A través de estos conectores Depende de la base de datos Que tú estés Trabajando Y de la que estés Extrayendo esos datos El que te dé acceso Al pdf O solo te dé acceso Al registro de metadatos O puedes Guardar Por carpeta Digamos Por un Cúmulo de registros En este caso Yo me traje Los 35 registros Que me habían Arrojado Esa Esa búsqueda Y los guardé Todos En una sola carpeta Ahora ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tú estás guardando Tus registros Y por ejemplo Aquí tengo un elemento Y acá tengo 20 elementos Y acá tengo 5 elementos Y aquí tengo 26 O sea Como te había dicho Mi biblioteca Te va a poner todos Indistintamente De la colección En donde estén Las colecciones Solo son como Para ordenar Y hacer más rápida La búsqueda Que tú lleves A cabo En el programa O para encontrar De una forma Más sencilla Sin necesidad Incluso De utilizar Las herramientas De el buscador Y bueno Así es como Funcionan Los complementos De navegador Que te va a estar Manejando Sotero Para hacer De una forma Más sencilla Lo que son Los registros La asociación De archivos adjuntos Sabes En ocasiones E incluso La asignación De las etiquetas Y bueno Nos vemos En la próxima clase ¡Gracias!